¿Qué pasó con los casos de la sindicatura que estabas bajo investigación? Pues mira, hasta ahorita a mí no me han informado nada de que haya investigaciones sobre mi persona, pero si en su momento me mandan a llamar con todo gusto, voy. ¿No hay ningún caso que te hayan citado? No, no, no. Se han dicho algunas cosas ahí y pues yo respeto las opiniones de todos, pero hasta ahorita no me han llamado y si lo irán a hacer con mucho gusto, claro que sí. Bueno Alejandro, y en otro tema también me dicen, ¿tú fuiste jefe de limpia? Sí, del departamento de aseo público. Ajá, de aseo público. Y luego me dicen que ahora quieres dirigir un, que andas promoviendo la organización de un sindicato de pepenadores. Hombre, no, nada de eso, nada de eso. No, 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 nada de eso. Respeto mucho a los pepenadores, son amigos míos de muchos años, de la infancia, ahora sí que como se dice del barrio, y no, no, de ninguna manera. Ellos están muy bien organizados, no necesitan a nadie. Ok.